Hola chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo videito para el canal. Estamos aquí con nuevas especies, aquí no tengo nada que ver, mi nombre es AlejoXN, que me gustaría que estemos aquí con nuevas especies. Y ahora estamos atrapados, estoy atrapado por tres partes, estamos aquí con el último skin, estamos aquí con el último skin del demonio que se convierte. Ah, sí que está bueno, voy a tomar esta poción, me gusta, ya se hizo de noche, perfecto, voy a salir. Perfecto, muy bien, seguro que ahora no tiene nada que hacer. Muy bien, tenemos a especial. Muy bien, debemos hacer a especial. A ver, 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 perfecto. Bueno, a menos que ahora Yo no tenía eso ¿Qué es esto, Capores? No andaba en Creepers Voy a matarlos Voy a matar a los Monstruos que andan ahí Bueno, voy a matar a los Monstruos Sowers Bueno, a ver, a ver, a ver Voy a ir en camino Voy a matar a los Monstruos Muy bien, voy a matarlos Ah, sí, bueno Bueno, esto es más fácil De dar uno de estos Creepers ¿Qué era ese ruido? ¿Dónde ha venido ese ruido? ¿De dónde ha venido ese ruido? Voy a ver ¡Uh, carbones! ¡Uh, carbones! ¿De dónde ha venido ese ruido? ¿De dónde ha venido ese ruido? ¡Uh, carbás! ¿Qué ha sido eso? Un zamba 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 Bueno, allá en las zonas ¿Qué es esto? Uh, acá hay carbones No sé que acá hay potaciones antes Y esto ha sido una buena manera Voy a buscar una especie Bueno, a ver, tiene que haber un amor de lugar Gracias a eso Bueno, a ver, eso sería todo por ahí Bueno, quitamos ese carne de buría Que ya no lo uso Así que se puede Voy a comenzar a avanzar ahora Voy a comenzar a avanzar ahora Vas a morir araña Vas a morir araña Oye zamba, te voy a matar No, no, no Esto es..... Te voy a tener T ¯» Es tupa que el fronجal and no T una luna Tupa que el…? Pues tupa que el edu Ah, 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 chau bruja Uy, no voy a decir de qué se está haciendo Muerte, ¿dónde está? Muerte, ¿dónde hay más? Oh, sembritos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Debo irme, hoy tendré que ir al agua Ese Enderman va rápido, che Ese Enderman va rápido El Enderman va rápido Ese Enderman va rápido Ese Enderman va rápido Ese Enderman va rápido Ese Enderman va rápido Yse Enderman va rápido Yse Enderman va rápido Ah, ah, ah No me la voy ¿Está subiendo? Uh, mira qué es esto ¿Quién está el caldo? Ah, está oscuro por aquí Ay, qué madre mía Bueno, mira, se han levantado los monstruos Rápido, antes de que salga del día Uh, patatas Uh, ah, ah, ah Eso es, oh, no Uh, ah, ah Voy a tener que volver al cementerio Uh, ah, ah Ah, ah, ah No Voy a morir No Ya salió del día Pues tendré que ir a volver al cementerio Ay, no Voy a morir Ay, no Ay, no Veinte Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Trece Once Diez Nueve Ocho Ah Siete Seis Cinco Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Ah 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 Ay, eso está mejor Mejorcito Ah, aún tengo maduras Voy a tener que quitarlas Voy a tener que quitarlas Ah, aún no me tengo maduras Voy a tener que quitarlas Voy a tener que quitarlas Vamos a ver Bueno, hoy tendré que cerrar Perfecto Bueno amigos, eso fue todo Y me despido Haz otro video en tus videitos Cuando el Dr. Zombie No se si había muerto el Dr. Zombie Y ahora me convertí en demonio Dr. Zombie Bien, adiós Que madre mía You stupid Watch your stupid Si, yo no se iba a dar No es así No sé qué Porque la verdad es Que no es una absorción Pr gobierno y no sad Bueno Es así naires